Música Chinandega ofrece una amplia variedad de sitios turísticos para visitar en esta semana santa Las playas de Jequilío se encuentran en el municipio de El Viejo a tan solo una hora de Chinandega Vengan que visiten las playas del departamento de Chinandega Tenemos hermosas playas, la calidez humana de nuestra gente en Chinandega es única Tenemos variedad de gastronomía del mar, igual así también de artesanía Además de observar sus paisajes, también usted puede apreciar sus diferentes representaciones religiosas El resplandor del sol brillaba en tu frente y la sonrisa del producto oriental en tus labios Cuando desde la altura a los amigos malditos de la tierra Soy el dios del averno, el señor del mundo Un concurso de alfombras pasionarias que desde el año pasado ya venimos haciéndolo En algunos municipios del departamento de Chinandega También vamos a estar levantando la afluencia de los turistas religiosos en este caso Y en las diferentes viacruces y las diferentes procesiones que se presentan La playa, la arena y el sol son los elementos para una buena opción Y así salir de la rutina de la ciudad A ver la caída del sol Y a tirarse un champuzón Ahorita en Semana Santa No ensuciar las playas es fundamental Para ofrecer a los turistas un sitio limpio, bonito y agradable No contaminar las aguas, de ya no botar basura De ponerla en su lugar De estar presente en todo lo que la naturaleza necesita Recuperar esos valores de amor, de apropiación, de cariño Porque ella es nuestra madre Que nos ayuden para que ustedes y nosotros y el pueblo Mantengamos un ambiente seguro, saludable, bonito y bien Concepción Pozo, lo que se vive